Tú eres santo y digno Oh, gracias, Señor Eres bienvenido, Señor Oh, 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 oh Yo quiero ver tu luz brillando en mí A través de mí ser un altar Que todos puedan ver, que todos oigan Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia Que me ha rescatado Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia Que me ha rescatado Ya no vivo yo Cristo vive en mi parro quiero ser En tus manos ya no vivo yo Cristo vive en mi parro quiero ser En tus manos de gloria, de gloria Te veo, Dios De gloria, de gloria Transformado soy por tu Espíritu Si, Señor, queremos ser barros en tus manos Ven y transforma todo nuestro ser en esta hora ¿Cuántos están dispuestos a decirle Señor? Déjame aquí, aquí estoy Yo quiero ser tu luz brillando en mí A través de mí ser un altar Que todos puedan ver, que todos oigan que Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia Que me ha rescatado Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia Que me ha rescatado Ya no vivo yo Cristo vive en mi parro quiero ser En tus manos de gloria, de gloria De gloria, de gloria Te veo, Dios De gloria, de gloria Transformado soy por tu Espíritu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh De gloria, de gloria Te veo, Dios De gloria, de gloria Te veo, Dios Ya no vivo yo Cristo vive en mi parroquiero ser En tus manos ya lo vivo yo Cristo vive en mi parroquiero ser En tus manos de gloria, de gloria Te veo Dios De gloria, de gloria Transformado soy por tu Espíritu Oh si Dios tu Espíritu Santo es bienvenido a este lugar Para transformar Para remover toda obra de maldad Oh, 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 oh Ya no vivo yo Cristo vive en mi parroquiero ser En tus manos ya lo vivo yo Cristo vive en mi parroquiero ser En tus manos de gloria, de gloria ¡Gracias! ¡Gracias!